Hola amigos, yo soy el señor Muñoz, bienvenidos a mi canal de YouTube, quise hacer esta página para que ustedes tienen cuentos para escuchar en español, porque yo sé que en este tiempo estamos todos metidos en la casa y los maestros quieren que leemos muchos y hay varios recursos para leer en inglés, pero no hay tantos en español, so quiero compartir mi canal, voy a intentar leer diariamente, no sé si puedo hacerlo todos los días o si tengo los libros para hacerlo todos los días, pero yo quiero poner estos videos para que ustedes puedan leer y escuchar libros y cuentos en español, so por favor, si les gustan, por favor háganme like y subscribe y regresa cada vez en cuando para ver si tengo más contenidos nuevos y también quiero decir muchas gracias a los publishers, los publicadores por dar permiso para leer y estos libros, nada, lo que voy a leer es mío, es todo por los escritores y los publicadores que están allá en el mundo, so muchas gracias, por favor regresen si les gustan, adiós.